Dios les bendiga hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de esta canción que se llama Grandes y maravillosas son tus obras me han estado haciendo la sugerencia de este tutorial y con todo gusto se los voy a subir lo voy a tocar en Do menor y les quiero hacer también una sugerencia en el piano si ustedes pueden pueden chequear bueno en la mayoría de pianos ustedes pueden ver aquí está el piano en la mayoría de pianos encontramos una opción que se utiliza para que nosotros podamos como se llama transportar el coro por ejemplo en mi iglesia hay mucha gente que canta este coro en esta nota Do menor otros son más alta la voz lo tocan en Re menor incluso lo hemos tocado hasta en Mi menor para otros hermanos entonces yo lo que hago simple y sencillamente es utilizar mucho lo que es el transportador de notas para no estarlo practicando en todas las notas que los hermanos van a cantar por ejemplo lo voy a tocar en Do menor pero si lo voy a tocar en Mi menor pero un hermano lo voy a tocar en Do menor pero si un hermano quiere tocarlo más bajo todavía lo que hago yo aquí es bajarle bajarle de nota al transportador unas dos notas abajo ya suena en la misma nota pero ya suena diferente más abajo lo voy a dejar en el tono original suena así pero lo quiero tocar un poco más abajo o me lo sé solo en esta nota pero quiero subirle un tono o dos tonos entonces le doy más arriba y oigan siempre en la misma nota de Do le voy a bajar ok entonces eso es bien importante para ustedes que muchas veces a veces cuesta aprenderse todos los coros en todas las notas y yo quiero que utilicen puedan aprender a utilizar esa opción de transportar la nota para que ustedes en la nota que están tocando les pueden bajar o les pueden subir siempre tocándolo en la misma nota ok me han pedido este tutorial que se llama grandes y maravillosas son tus obras que sería más o menos este coro así sería grandes y maravillosas son tus obras ok entonces es bien fácil el coro comenzamos haciendo Do menor después hacemos un Sol sostenido mayor Sol sostenido mayor para caer a Sol volvemos otra vez a Do menor Sol sostenido de paso para caer a Sol luego hacemos Sol sostenido Si bemol mayor Si bemol mayor Sol sostenido Sol y terminamos en Do y esas son prácticamente todas las notas que el coro ocupa lo voy a tocar despacio para que ustedes lo puedan ver Grandes y maravillosas son, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Que no te temerá un Señor y glorificará su nombre, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán y te adorarán. Aleluya, 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 grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, y todos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Rey de los santos, que no te temerá un Señor y glorificará su nombre, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, Aleluya, 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 Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias!